Hola, soy Pili de las bibliotecas de Fuenlabrada y os voy a contar un cuento a ver este es un libro que está en inglés y es de texturas han colaborado conmigo mi nieta Magui y su mamá no es mi Soleza Y su alma es demasiado grande que es mi Soleza no es mi Soleza no es mi Soleza y sus pies son셔 guardados no es mi Soleza no es mi Soleza y sus tonnears son sorique ah no es mi Soleza y su�� genelabuja ah Hola, es mi elefón. Está como su smoothie. Bueno, ¿os ha gustado? Pues este libro lo tenemos en las bibliotecas de Fuenlabrada. Os esperamos. Hasta luego.